¿Qué diablos es esta porquería? No puedo creer como la música se ha deteriorado desde que estoy muerto Esa sí me gusta Yo soy Lulz Fernández Daigo el sabor, daigo el cumbión Para la negra y el negro que bailan mi río sabroso Cuando suena mi agotión Daigo el sabor, daigo el cumbión Para la negra y el negro que bailan mi río sabroso Cuando suena mi agotión